Bueno, vamos a dar las llamadas, solo que mis llamadas son padrísimas. A mí me gusta mucho dar las llamadas. ¿O me arranco? ¿Ya me arranco? Traer este tipo de eventos a los centros de atención, a la familia, a los jóvenes, pues es importante porque ellos no tienen la oportunidad de asistir a conciertos o al teatro, a las actividades culturales que hay en nuestra ciudad. Entonces que el arte vaya a los lugares se ha vuelto una alternativa para toda esta fiesta. ¡Gracias!